Hola chicos y chicas, bienvenidos al episodio 2 de Geometridas que me ha animado y quería hacer un segundo episodio espero que me salga mejor que el primero y vamos a bajar la música para que no salga mal como en el otro episodio y vale, vamos a comenzar con el nivel 2 que es en el que nos quedemos, creo si, 95% vale, espero que me salga todo bien y no morir ni una sola vez a la primera la música, ay, la música mola espero que se me escuche mejor porque baja bastante la música como ya la habéis visto, que tío la había bajado bastante ahí lo hice un poco mal podía haber salido mejor, pero no, por suerte lo muerto vale, pues ya estaba siendo fatal fatal me está yendo ya ok, uff miadete miadete, miadete, miadete vale, uff nooo pincho ay, venga ya perdí el control del mando o algo así parecido pero que pasó vamos a hacer una cosa lo vamos a guitar vamos a guitar y vamos a hacer el siguiente nivel y cuando ya me canse de este acabaremos el siguiente y volveremos a este y esto que... ah, vale pulsando dos veces me estaba asustando yo uff ahí tenía que haberlo dejado pulsar pero bueno, al menos lo hice no 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 que lo lío uff uff huyyyyyyyyyyy uuuuuh 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 dios mio ay 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 vale, moneda cuidado nooo vale sigamos vale vale uff 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 Vale Espero que se escuche mejor que el otro día Fail 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 Pedazo Fail ¿Mero? Me pica el ojo, esperate juego, que me pica el ojo, no puedo jugarla, no puedo hacer las dos cosas a la vez que se me va Bueno, final lo hice Vale, bien Cuidao, cuidao, esta vez no cojo la moneda Pero si es que soy, soy Olvidao, olvidao de esto Diometridas, los consejos que os doy son inutilizables, lo juro De lo manco que soy, los consejos que os doy diometridas son inutilizables Ya que soy tan manco en este juego Vale, vale, vale Ahí, ese camino no me gustaba Mira, ahí todo el rato para arriba y ya está No, 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 no quería hacer eso Es que me muero ahí, tío Creo que veo 43% No me vanco más Eh, me pasé un poco Eso intento otra vez y ya está No, 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 no Tampoco es tan difícil, Dios mío No quiero tirar 20 horas a hacerme este nivel Vale, bien Vale, cabecita Venga, por favor, supera esta parte Que no es tan difícil No, no, no No le has cazado el camino arriba, vale Bueno Ok Vale Vale Otra vez la parte Mira, escala, me voy todo el rato para arriba Vale, aquí no Aquí sí Pero es que qué demonios pasa que me estrello Tengo una idea Tengo una idea Y esta puede que funcione Esta va a funcionar, eh Esta idea va a funcionar Lo juro Lo juro Por Goku, cruza los dedos Por así que lo Si cruza los dedos Que me da más difícil jugar Mira que yo estoy jugando con la mano derecha Y lo estoy haciendo con la izquierda, eh No debe complicar, pero sí Vale, parte de la idea Aparte de la idea Vale Vamos todo el rato para arriba Aquí no Ahora, aquí abajo Aquí por abajo Aquí por abajo Sí No voy a funcionar Arroga Tec Vamos a probar a ir todo el rato por abajo Los obstáculos que haya Los saltamos Bien ¡Bien! ¡Cocu! ¡Cocu me ayudó! No sé, ni siquiera conozco a Goku Pero sé que es una serie de dibujos Sé que es una serie de dibujos ¡U! ¡Aaah! 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 ¡Dry out! Vamos a hacer ahora El siguiente que nos toca Ok, ya me canse ¡Venga! Este parece mucho más difícil Pues... ¡Aaah! U de ley y y ¡Vale! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡What the fuck! ¡Cogí una moneda! O sea, no entiendo nada No entiendo nada Bueno, que alguien me explique lo que está pasando porque no entiendo nada O sea, me caí, pensé que moriría, pero caí en un sitio y... ¡No! Más concentración tengo que tener Eso, eso es lo que me falta, concentración ¡Bueno! ¡No! 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 ¡Gracias! Vale, ojalá esto no volviera a pasar en ningún vídeo Es que eso es lo que me molesta a mil veces Bueno, vamos con Base After Base porque el otro era de locos ¡Tres, tío! ¡Que no soy Goku! ¡Dios mío! Yo me mataba el número 6% De locos ¡Uf! ¡Vale! ¡Uy, uy, uy! ¡Estos son gordos! ¡¿Qué pasó?! ¡La pantalla se excursió! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios! ¡Uf! 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 ¡Dios mío! ¡Ay, que hice mal! ¡Ya! ¡Uf! No, espérate, manejo un poco el micrófono Seguro que... Seguro que... 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 Estaréis muy... Muy hartos de oírme gritar bastante Es que... Seguro que se escuche bastante alto No sé Tío, ahí en la parte negra Era un pro a tope Madre mía Es que no moría ni una sola vez Ahora ¡Ahora! ¡Tararararara! ¡Tarararararara! ¡Tararararara! ¡Tarararara! ¡Tarararara! ¡Laaan! ¿No puede creerlo? ¡Dios mío! ¿Si? ¿La primera vez que he clasado en negro Era un pro? Me hice el pro y lo conseguí hasta el 51% Fue bastante épico Let's go No, otra vez, otra vez El mismo sitio, yo creo que es suficiente Vamos a hacer el siguiente nivel Tranquilos que todos estos niveles que No hemos acabado, los acabaremos en el siguiente Mídeo Vamos con Can, let's go No pasará de aquí o algo así Madre mía, es increíblemente Hermosa esta, ¿lo? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Espero! ¡No! ¡Ah! Trial and error Trial and error Trial and error Trial and error No sé, espera, eh ¡Demonios! Vale Espera un momento No siento Ok Ok Era para que no se apagara Que ponía la tele se apagara en 5 minutos, pues no Ya no sé ¡Ah! ¡Demonios! ¡Demonios! Ups Lo tenía muy cerca ¡Bueno! ¿Qué demonios pasó ahí? Hay unas bolas Es como... Como la... Ya, no sé cómo decirlo Pero donde salvo tonadio? Dios mio Ok AHHHHH POLITITO PINCHO Es hermosa la canción Espero que vosotros también la estéis escuchando Y me escuchéis a A A MI A MI A MI A MI A MI No sé, lo dije raro A MI Vale Ahí Esto es estupe dificil Tio Ufff Estoy sudando ya AHHHHH AHHHHH Oye, ahora que paso? Amigo A ver Esto es muy dificil para mi De verdad, para mi Esto es muy dificil para mi Mira Ok Oh, pero bueno, si voy pronto De verdad Voy bastante Vale Vale Vamos Tio Con una mano Con una mano Con una mano tío Con una santa mano Bueno, voy a hacer Vale, eso me pasa Por acelto Vamos a Intentárselo un poco mejor Intentárselo un poco mejor No, 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 es que es Este nivel es insuperable Jumper Jumper El machine Reicles Electrodinámics Hexagúfos Procesis Este es más fácil que este Venga Y ¿Pero? Vamos a intentar acabar Va con track Va a Va con track Hola Tienes que el micrófono A la boca, Dios Yo creo que se Espera ¿En serio? ¿Ahí he muerto? ¿Ahí he muerto? No me lo creo ni yo Bueno, vamos a seguir Con el que nos toca Vamos a hacer jump, eh A ver cómo está Ok ¡Guata! No, demonios Vale, este es más difícil Bueno, vamos a decir por orden Porque es que me estoy saltando muchos niveles La verdad Me faltaría el back on track No, vamos a hacerlo ¿Por qué no? Yo me tiras, me aburre un poco Vale, ya vení mi día Así que vamos a seguir Vale Vale, vamos Vamos a seguir Vamos a seguir No, Dios mío No, Dios mío Está saliendo mal A ver O sea, en Lego Marvel El primer episodio Al principio Lo que dije Me salió como en el culo O sea Parecía que hablara Español latino Pero no, yo soy español Y ya está No soy español latino Y nada Me saldrá bien Nunca de verdad No, Dios mío No Estaba calladísimo All out Puede ser, tío A ver A ver Bueno Chicos En el próximo episodio Acabaré los niveles Que me he dejado sin acabar Que me saltan muchos niveles Que me he dejado sin acabar Y en el próximo episodio Será Repasar niveles Y acabar niveles Intentaré coger todas las monedas Sin acabar De los niveles De los niveles Para ponerlo todo hecho Pero esta parte es la del final del De este Matatrio Vale La moris No es así 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 Los dos I Se va Venga y nos podemos acabar el nivel en este turno, estamos por el final ya, estamos por el final. ¿Qué dice? Estamos en la mitad del nivel. Estos nervios, quiero pasar el nivel en esta parte. Vale, la parte buena. Esto es muy difícil. ¡No hay! ¡Ay! No tengo que pasar el nivel en este episodio, en episodio 2. Voy a ser feliz. Lo que más me gusta es que ya pueda subir vídeos a Youtube. Ya estamos por la mitad más o menos del nivel. La moneda la voy a dejar porque es que no. La nave se me da difícil de controlar. Es que me gusta el sonido que hace cuando muere. Una explosión. Parece un... El cubo que explota. El cubo que explota. El cubo que explota. El cubo que explota. No, ya. Pues lo fácil que es. Pero es que soy yo que pierdo la concentración en nada. Vale. Vale. Evitar el nivel. Vale. Vale. Bien. Bien. Tengo que acabar el nivel. ¡Vamos! ¡Ay! Ahí está una moneda. Es que no, no. Las monedas de momento voy a... ¿Eh? Bueno, pues chicos. Voy a acabar el vídeo por aquí. Me voy despidiendo. Así que... Si te ha gustado este vídeo, ponle like. Si te ha gustado mi canal, suscríbete. Y adiós. O sea. Mejor dicho. Nuestro canal. Adiós. 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 Adiós.